En vista de que la primera parte de esta serie fue un auténtico éxito, prepárense porque hoy vamos con 3 respuestas rápidas en Call of Duty parte 2. Y recuerden que si quieren que responda a su pregunta, solo tienen que dejármela en los comentarios. Y ya que estás, un like y una suscripción siempre se agradecen. Y ahora sí, sin más, comencemos. Comenzamos con una pregunta que ya había tratado previamente aquí en el canal, y es la ya clásica pregunta de Beirut. ¿Qué pasó en Beirut? ¿Y qué pasó entre el Capitán Price y Kamarov? La realidad es que, en ninguna de las ocasiones en las que se nos ha mencionado esta curiosidad, se nos da mucha información. En Call of Duty 4 no pasa de una vaga mención. Y en el Modern Warfare de 2019, tenemos más de lo mismo. Así que me parece imposible aportarles una respuesta sólida a esta pregunta. Lo mejor que puedo hacer es darles una aproximación, una teoría. Y es que sencillamente pienso que en alguna operación conjunta que hayan hecho estos dos en el pasado, Price tuvo que salvarle la vida a Kamarov. Y desde entonces el ruso quedó en deuda con nuestro bigotón favorito. Solamente espero poder hablar de esta pregunta más adelante, más a futuro. Tal vez lo metan en el próximo Warfare 2, como un easter egg o algo así, no sé. Pero siempre se vale soñar. Ahora tratemos una de las preguntas más descabelladas que me han llegado a hacer, de esas que me gustan a mí. Y es si hay alguna conexión entre los zombies y el modo extinción. Curiosa la pregunta, ¿verdad? Y afortunadamente la respuesta la puedo dar, es palpable. Y es que en primera, la saga Black Ops y sus zombies están en un universo distinto y muy lejano al universo de Call of Duty Ghost. Algo que se aprecia en la campaña, por ejemplo. Además, ambas historias, tanto de zombies como de extinción, nos cuentan la historia de ancestros. De seres primigenios anteriores a la humanidad. Tanto los apoticones como los mismos ancestros. Y los críptidos. Y si estos estuvieran en el mismo universo o si tuvieran alguna conexión, se habrían cruzado, imagino yo. Y no sé si la paz hubiera perdurado, a decir verdad. Aunque, en Call of Duty Black Ops 3, los protagonistas hacen viajes interdimensionales. Tal y como lo hace el director de cine en Infinite Warfare. Y recordemos que en este juego los protagonistas llegaron al universo de Call of Duty Ghost. 200 años en el futuro. Pero llegaron. Mientras que Richtofen y sus panas nunca lo hicieron. Entonces, sí que pudieron haber llegado al universo de Call of Duty Ghost a través del multiverso. Pero los sucesos de zombies nunca llegaron a este universo aparte. Por lo que les puedo decir con total seguridad que no hay ninguna conexión entre los zombies de Treyarch y Extinción. Podría haberla, pero no la hay. Y para terminar vamos con la pregunta estelar de este video. Y es muy interesante. Ya que nos preguntan si Call of Duty War. At War comparte el mismo universo con Modern Warfare de 2019. Y bien, la pregunta es compleja. Estuve dándole al coco un rato. Pero vamos a desmenuzar esta pregunta. Lo primero que debemos tener claro son los juegos con los que Call of Duty War. At War hace conexión. Y como todos lo sabremos, solo es un juego. El primero de los Black Ops. Black Ops 1. Y la conexión está establecida por el personaje de Víctor Reznov. Quien pasó de héroe de guerra a prisionero de Gulag. Ahora bien. Black Ops 1 hace conexión con dos juegos. El primero es su secuela directa. Black Ops 2. Y el otro es su secuela más reciente. Black Ops Cold War. Y por motivos prácticos, dejaré por fuera de la ecuación a Black Ops 2. Por un motivo que explicaré a continuación. No se preocupen. Lo importante es que Black Ops 1 se conecta con Cold War. Principalmente por estos tres personajes. Quienes nos cuentan sus aventuras del juego pasado. Creo que eso es obvio. Y lo que también es obvio. Es la conexión que tiene este mismo juego con Modern Warfare. Ya que el bueno de Imran Sakaev hace su gloriosa aparición. Y para el que no lo sepa. Imran es el padre de Víctor. Este tipejo que está en Modern Warfare. Por lo cual queda en evidencia la conexión. Muchos se preguntarán por qué dejé de lado a Black Ops 2. Y esto es fácil. Ya que Call of Duty Black Ops 2. Tiene una conexión muy fuerte con Black Ops 3. Es su secuela directa. Bueno. En realidad la conexión es más sutil de lo que podríamos pensar. Se limita a una breve mención de Raúl Menéndez. ¿Y cuál es el problema con esto? Se preguntarán. Y es fácil nuevamente. Ya que Black Ops 3. Tiene conexión con Infinite Warfare. Y sí. Ya sé que esto es la experiencia multijugador. Y todas esas huevonadas que suelen decir. Pero nadie me va a negar. La historia escondida que hay en el multijugador de Black Ops 3. Sobre la simulación. Sobre los especialistas. Y sobre que están capturados en un laboratorio. Siendo puestos a pelear entre sí. Infinitas veces. Eso es verdad. Y ya que entendemos esto. Podemos entender por qué. Aparece este crucero del SDF. Y destruye Newtown. Lo cual hace que estén en el mismo universo. Y la cosa es que Infinity Warfare. Tiene conexión con Modern Warfare 3. Un tanto sutil. Pero es más que clara. Por lo tanto se conecta con el Warfare 2. Y con el Warfare 1. Y creo que por obvias razones. Modern Warfare de 2019. No puede estar conectado con la trilogía original. Así que la conexión se rompe desde este Black Ops 2. Ya que aquí es donde se corrompe esta línea temporal. Lo cual nos deja una cronología. Momentáneamente bien formada. Por World at War. Los sucesos de Black Ops 1. Los de Cold War. La historia de Warzone de Cold War. Luego viene Modern Warfare. Y por último viene el final de Warzone. En Modern Warfare. Por lo cual les puedo decir que sí. World at War comparte línea temporal con Modern Warfare. Sé que esta charla sobre los multiversos es muy complicada. Lo sé. Hasta a mí me cuesta. Pero no se preocupen. Porque ya estoy trabajando en un video explicando el tema de los multiversos de Call of Duty a fondo. Así que apoyen este video si quieren esa explicación. Y si quieren que haga ese video sobre cronologías y multiversos. Recuerden que su like, suscripción y compartida siempre se aprecian y ayudan. Para llegar a estos 5.000 suscriptores que tanto estamos deseando. Y para expandir el canal. Y nada más. Muchísimas gracias por verme. Déjenme sus preguntas. Y nos vemos mañana. Adiós.